Hola, yo soy Lucas Fiuvelli y hoy yo voy a enseñar una receta muy simple y muy sabrosa. Vamos a hacer un pastel de churros. Para empezar la masa vamos a hacer un bizcochuelo. Entonces para hacer ese bizcochuelo vamos a poner en el borde de la batidora 4 huevos enteros y después vamos a agregar una taza de azúcar refinada. Vamos a batir más o menos unos 10 minutos hasta que tengamos el doble del volumen. Después vamos a agregar media taza de la leche y media taza de aceite. Acá yo estoy utilizando un aceite de girasol. Después de eso vamos a sacar de la batidora y vamos a agregar una cucharada de canela y después una taza y media de harina de trigo y una cucharada de polvo para hornear. Vamos a mezclar bien con el fué y después vamos a poner un molde. Este molde puede ser untado con desmoldante o también con papel manteiga en la parte de abajo, sin problema ninguno. Vamos a llevar para el horno precalentado a 180 grados, ¿sí? Después vamos a dejar allá por más o menos unos 30 minutos. Vamos a sacar del horno, vamos a sacar del molde después de frío, vamos a sacar el pastel y vamos a cortar el medio. Acá para hacer el almíbar yo voy a utilizar dos cucharadas de dulce de leche con una taza de leche. Voy a mezclar bien y después con eso voy a mojar nuestro viscosuelo. ¡Gracias! 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 Después vamos a mojar el viscosuelo y vamos a poner acá en un pico, acá es un pico estrella, voy a poner la dulce de leche y vamos a poner, vamos a hacer estrellas en toda, para rellenar todo nuestro viscosuelo. Después vamos a poner la parte de arriba del viscosuelo y vamos a humedecer también, vamos a mojar nuevamente con el almíbar y vamos a hacer la decoración también haciendo estrellas arriba de nuestro pastel. Si usted quiere con más sabor de canela, usted puede poner una tamizadora, tamizar arriba del dulce de leche también para que tenga más sabor de canela. Ok, acá yo no puse. Y si usted no es suscrito en este canal, suscríbase ahora mismo y clique en la campanita para recibir una notificación porque todas las semanas tenemos videos nuevos especiales para usted.